Llegó el momento más esperado de todos y es el auto bean de Coffee Bean en Balboa Boutique Donde vas a poder pedir lo que quieras desde la comodidad de tu carro Puedes elegir bebidas frías, calientes, snacks salados o dulces Y en unos minutos tendrás tu bebida favorita ahora más rápido que nunca